Muy buenos días, bienvenidos a este segundo video de educación con sabor y amor a mi tierra en nuestra serie El Huerto en Casa. Quiero agradecerles de una manera muy especial a todos ustedes los que vieron el video anterior, los que le dieron like y también a los que se suscribieron a nuestro canal. Ya somos una gran familia y vamos a continuar con esta tarea que es educación con sabor y amor a mi tierra. Hoy con una práctica bien especial para saber cómo ha progresado, cómo ha evolucionado nuestro germinadero. Así que bienvenidos a este día. Lo primero que quiero contarles hoy es que el mismo día que hicimos la grabación en la cual utilizamos estos envases, también germinamos algunas plantas de tomate y estas mismas plantas las germinamos en otros recipientes para que ustedes conocieran que hay otras posibilidades reciclables que podrían ayudarnos en nuestra práctica de germinación. Ese proceso es el que quiero contarles en el día de hoy, en el cual miraremos cómo iban nuestras plantas a los cinco días y cuál es el resultado que tenemos hoy cuando estamos haciendo este nuestro segundo video. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy especial. Ya han pasado cinco días de nuestra siembra y ya podemos observar cómo han ido germinando algunas de las plantas. La lechuga, por ejemplo, que es la más rápida, ella ya ha salido y estamos a espera de la selga y de la cebolla. Por supuesto, estas son plantas que se demoran entre ocho y diez días, entonces todavía se nos demoran un poquito más. Aquí podemos ver otra siembra que se hizo ese mismo día y cómo van las plantas de lechuga. Esto es en un empaque reciclable donde vienen los arándanos o las uvas. Aquí ustedes también los podrán utilizar para hacer su siembra. Ahí va nuestro germinadero y aquí también estamos a la espera. Esta es la planta de las acelgas. Hasta ahora están empezando a nacer. Como vemos y como les expliqué antes, ellas son más demoradas, un poco más demoradas que las lechugas. Muy bien, ahí seguimos en nuestro proceso. Así que muy pendientes de cómo va evolucionando nuestro cultivo a fin de que podamos aprender y aprovechar esta cuarentena que todos hemos aceptado amablemente, que nos han hecho a favor de nuestra salud. Nueve días después, este es el resultado que nosotros tenemos. Así va nuestro proceso de germinación. Aquí quiero mostrarles a ustedes qué plantas nos nacieron, qué les faltó, algunas que nos faltaron germinar y que tendremos que seguramente volver a germinar porque este es un proceso que en algunas ocasiones se puede fallar, pero podemos volver a reintentarlo. Entonces, muy bien, lo que nos ha nacido, como ustedes lo pueden ver, estas son las plantas de lechuga. Estas nacieron en los vasitos que ese día nosotros grabamos. Estas son las plantas de lechuga que salieron. De cebolla nos ha salido únicamente una, pero bueno, es un inicio de este proceso. También están las plantas que salieron de acelga. Esta es la planta de acelga que ese día nosotros también sembramos y otra de lechuga. Como les dije en esa ocasión, la lechuga es la planta que más germina con mayor facilidad. Estamos también a espera de que salgan algunas otras en estos vasitos. Estos recipientes son los que mejor resultado nos muestran. Aquí hemos colocado unas plantas de lechuga, dos de lechuga, y en este lado tenemos dos de acelga y también han nacido. Estas dos que ustedes pueden ver acá son planticas de espinaca que fueron sembradas posteriormente y también están en su proceso de germinación. Ellas ya van evolucionando en esta tarea que venimos nosotros haciendo. En este recipiente grande hemos sembrado el cilantro. Iremos viendo cómo va evolucionando en este lugar, en esta matera donde la hemos colocado. Y aquí tenemos nuestras plantas de tomate, las cuales ya llevan un desarrollo muy bonito, un color muy especial y seguramente estarán listas dentro de muy poco para ser trasplantadas. Proceso que nosotros iremos a conocer en otro momento. En nuestro tercer video vamos a ver cómo se hace el proceso de trasplante de estos vasitos a vasitos en los cuales estén cada una de las planticas por separado. Así que no se lo pueden perder. No se les olvide suscribirse en el canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que reciban cada vez que nosotros hagamos un video puedan recibirlos. Ya dentro de pronto estarán los niños haciendo su intervención en este canal que es de ellos y que se ha creado con el propósito de enseñar a todos la educación con sabor y amor a mi tierra. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.